¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Aquí estamos con Super Street Fighter V, el juego del que todos hablan y que nosotros tenemos en nuestra posesión. Y vamos a enseñar el modo de juego historia, vamos a enseñar la historia de todos los personajes, nuevos, antiguos, todo, 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 aquí no discriminamos. Esta es la historia de Chun-Li. Chun-Li, que parece que tiene una hija aquí, esto no sé lo que es, porque no estoy prestando atención. Su hija está triste, ojalá pudiera ayudarla. ¡Mamá! ¿Por qué peleas en minifaldas? Es muy molesto. Ah, le enseña a su hija a peinar, vale. Sí, al peinar se le ayuda a concentrarse y a ser fuerte. Ya sabéis, niñas, en vez de aprender Kung-Fu, peinaros mucho, muy fuerte, y claro, eso os da una potencia en los brazos, bueno. Que tira Hadouken. Una historia preciosa, ¿eh? Vale, pues ahora voy a pelear, por lo visto, estoy vestida de policía, un traje muy chulo, que no sé cuándo me lo darán, porque me he pasado el juego 30 veces y aún no he mandado ningún traje. Pero en el modo historia, lo bueno que tiene es que ves otros trajes. Y por lo visto, vestida de policía por las calles de Chinatown, voy a pelear contra... Ay, qué guapa está. Contra, ¿cómo se llama? Eso, en español, que siempre se me olvida. ¡Madre mía, pero qué muslazos tiene esta tía! ¡Pero qué jamones! Toma, te he partido la cara. Guapera, no sé cómo lo ves, pero... Madre mía, pero esta tía en el cuerpo le habrán hecho un uniforme a medida, ¿no? Por el amor de Cristo. Y el Vegata, ahora que lo veo también, este juego es el juego de los muslazos, ¿no? Todos tienen unos muslos demasiado gordos, ¿no? Yo creo que el que ha hecho este juego... Se metían con el de pequeño porque no tenía muslo. Le llamaban el muslitos pequeño, muslitos de pollo. Y ha dicho, esto lo vais a pagar. ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto, muy bien. Gracias, eh, chuli. Por un ataque que tiene. Estoy viendo que el ataque que tiene más característico y mejor... ...de toda la vida, que es el de pegar mucho al botón y hacer... ¡Tatatatatata! Así muchas patadas. ¡Pues se lo han quitado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque sí. Ha dicho, no vaya a ser que, hombre... Que se pueda... ¿No se lo han quitado? ¿No? Es un Hadouken, pero de patada. Bueno, me comenta aquí mi hermano Grinson Terra, que está de espectador. Que en realidad no se lo han quitado, sino que ahora se hace igual que el Hadouken. O sea, la media luna esta. Y con patada. Es que, eso sí, que lo sepáis. A los que no habéis seguido los otros vídeos, que ya lo advierto antes, que ha cambiado todo. ¿Eh? Todos los ataques han cambiado. En este juego, si sabíais jugar muy bien, ahora ya no. Que sepáis que ya no jugáis bien al... al... al Street Fighter. ¡Madre mía! Pero qué rollazo me está contando aquí, chulí. Viene aquí el Gile y su colega... Está pidiendo de salir. Dice, no, no, no me interesa. Y ahora se ponen, sí, pues te pones chula, pues te meto. Y ahora pues voy a pelear con el amigo del Gile, claro. Con el Gile no, porque no está en este juego. Que lo sepáis. ¡Uy! Un tiempo de carga. ¡Madre, el amor hermoso! Sí, pues... Madre mía, el amor. ¡Uf! Ahora hay que esperar. ¡Uf! ¡Uf! Corría el año 1600 cuando los españoles invadimos Filipinas y la conquistamos en nombre del... Rey Felipe II, que por eso se llamaban Filipinas, en honor al Rey Felipe. Y bueno, no nos costó demasiado porque en aquel entonces estaban ocupadas por salvajes primitivos sin armas de fuego. Y nosotros fuimos con altrabuces y trabucones de estos que se cargan con perdigones de sal. Le escuecen muchísimo cuando te pegan con un perdón, no te matan. ¿Y con altramuces? Altramuces, no. Altramuces. ¿Qué he dicho? Ya no me has confundido, ahora solo me sale altramuces. Altramuces que se le llama a chochos de toda la vida, pero no sé por qué ya no. Ahora te vas a un bar... Yo me acuerdo, yo antes iba a un bar y pedía chochos y me ponía un... Estaba muy bueno, te ponía un tarrito de chochos y está eso buenísimo. Altramuces. Pero ahora ya nadie sabe lo que es. El otro día entré en un bar, pedí chochos, llamaron al segurata y me echaron. Y me pegaron cinco puñetazos en el tabique nasal, menos mal que lo tengo de platino. Y dije, perdona, no hagas eso otra vez que molesta. Entonces ya me cogió de la solapa y me echó del bar así con un lanzamiento de jiu-jitsu brasileño. ¿Tú estás seguro que este juego de mierda no se ha roto? Porque yo creo que llevo hablando como a media hora. Un tiempo de carga, un tiempo de carga, pero esto ya es ridículo, por favor. No llevo media hora hablando. No llevo media hora hablando. Bueno, pues se siente como si fueran cinco. Bueno, pues sí, ha quedado buen día, ¿eh? ¡Hombre! Aquí está el... ¿Cómo se llama este? Charly Nash. Pero sin su modo normal. No está aquí en modo Frankenstein. Porque sepáis que a este por lo visto la han partido a la madre. Le han dado way. Y está todo ahora mismo. Cuando tú te lo coges está como en modo Frankenstein. Tiene un brazo de un color. Media cara de otro. Vaya, palízate pero en un momento, chacho. Toma. Así, vale, vale. Ah, vale. Se hace así. Muy mal. Lo que molaba era patear el botón así hasta que le salía. Vale, pues ya se hace la patada esta. La patada escojonadora de gorilas. O sea que prepárate. Ah, no, pero si ya está. Ah, no, son dos combates ahora. ¿Sí? Uy, qué alegría me ha dado. Ah, no, no, no. Esto era una falsa largo. Sí, sí. Quieren ir juntos a matar a quien a Bison supongo. Claro, de Shadaloo. Creo que sé que es donde se esconde Vega. Ahora Vega. Pero Vega lo mataba antes. Otra vez con Vega. Son solo tres combates o cuatro de historia y me va a hacer repetir combate. Por favor. Hombre, el gordaco. ¡Llegó el gordo! Madre mía. Pero qué tetas tiene. Aparte está el gordo. Madre mía, esto es... Mi cadena para talos con molonganizas. Claro, él solo puede buscar símiles de comida porque se la pasa comiendo. El gordaco. Aquí vienen los marines estadounidenses. Matan a todo el mundo. Al Fanega le pegan dos porrazos. Y al Vega. Tanta tontería para acabar enfrentando a Malvega como yo sospechaba. Muy bien, menos mal que por lo menos es español y hermoso. Con lo cual no me molesta pegarle. Bueno, no me molesta enfrentarme a él, quiero decir. Pegarle sí me sabe mal porque es un patriota. Un patriota español. ¡Viva España! No me hagáis ahora cinco minutos más de carga, por favor. Estoy muy cansado ya. Se ríe el desgraciado de mi hermano. Claro, como yo sufro, él lo pasa muy bien. Es como una especie de gemelo malvado que tengo. Cuando yo lo paso mal, él le hace... Y se frota las manos así. Ay, madre mía. Bueno, al menos han puesto unas pantallas de carga muy hermosas. Con un circulito repelente y asqueroso abajo. Yo sigo con el uniforme ese apestoso de policía. No le han puesto más traje a la chulía. Todos le han puesto traje nuevo menos a la chula. ¡Toma! Que te meto, ¿eh? Me voy a poner en el modo V-Trigger. ¡Ya! ¡Tata, ta, ta! ¡Te meto! ¡Te reviento! ¡Te chasca, man, te machaco! ¡Pero no te tapes tanto, hombre! ¡No seas vergonzoso! ¡Pimba! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ven aquí. ¡Toma! Te he pegado ahí en el corbejón y te he dejado medio tonto. Te voy a pisar la cabeza, ¿eh? Hasta luego. ¡Pum, pum, pum! ¡Jo, jo, jo! ¡Doble pisotón en el aire! Con los muslazos esos que tienen, madre mía. Te tiene que haber roto una vértebra. Madre mía. Encima le han puesto el cuerpo de tordo a la chulí, ¿eh? Porque tiene mucho muslo, pero poco culo. Tu mirada es hermosa. Gracias. Tu padre se murió. Ah, sí. Joder, pues me entero ahora. Pero se muere. Que va a florecer. Joder. Gracias por vuestra ayuda, madre del amor hermosa. ¿Esta es la historia? Ahora vuelve a peinar a la hija. Vale. ¡Ay, madre mía! Mamá, mientras tú has salvado el mundo, yo he aprendido a hacerme unos moños aquí a los lados. Parezco la princesa Leia. Y ella se ríe. ¡Ay, no, no! ¡Qué mierda de hija que tengo! Muy bien, pues... Iros ya a cagar, por favor. Que acabe esto. Ay, por favor. Lo que hay que soportar. Muy bien, niños. Dejadnos likes y suscribiros si queréis que sigamos haciendo vídeos de estos enseñándonos los personajes nuevos y antiguos que tienen en el Street Fighter V. Hasta luego, Gitty.